Llamé a Monir, irá con ellos. ¿Para qué lo llamaste? ¿Cómo que para qué? Para detenerla, es lo que hay que hacer. Me haces callar y ahora haces lo mismo con ella. ¿De qué demonios estás hablando? ¿Ahora? ¿Dime? ¿Ah? ¿Ahora lo dices? Hiciste que me cayera para sacar provecho de eso. ¡Sinvergüenza! ¿Qué te has creído? Salvamos tu honor y ahora somos los culpables. ¿Salvaron mi honor? ¿Como si yo tuviera la culpa? Pecaste con cuatro hombres, te lo saqué del camino. ¡Te salvé la vida! ¡Él te iba a matar, maldita idiota! ¡No se iba a matar a todos, ¿entiendes? Mustafá iba asesinándonos a todos, a tu hermano. Y la gente del pueblo hablaba de ti. ¡Me gustaría estar muerta! ¿Y todavía tienes el descaro de reclamar y que nada? ¿Qué pasa aquí? Escucha bien. Si no estuviera aquí, todos, incluso tú, estarían muertos. Solo vine a decirle a la idiota de tu hermana que se calle. ¡Mira! ¡No me vuelvas loca! ¡Oh, miré con mi hijo! ¡Me entendiste! ¡Me voy! ¡Mukhades! ¡No hay mukhades! ¡Ya basta! Lo único que saben hacer ustedes dos es quejarse todo el día. ¡Mamá, hay alguien afuera! ¿Ven? ¿Se dan cuenta de lo que les digo? También estamos molestando a la gente que vive aquí. Vamos. Fad Magul, bórtate bien. Por favor. Ya la escuchaste. Dice que nos abandonará. Por favor, Fad Magul. ¿Te duele mucho? Déjame ver. Somos los dueños. Soy la esposa de Ibrahim. ¡Ah! Bienvenida. Quisimos pasar a saludarlos y ver cómo estaban. Muchas gracias. No era necesario. ¿Es un mal momento? ¿Qué dice? ¡Rami! ¡Vino la dueña a visitarnos! ¡Pasen! Prefiero quedarme aquí. Parece que no está Kerim. Entre. Kerim no está, pero Rami, mi esposo, está aquí. Vamos. Fad Magul, sécate las lágrimas. Tenemos visitas. Déjame ayudarte con el tobillo. No, gracias. Disculpen por el desorden que hay. Para nada. Nosotros interrumpimos su trabajo. ¿Cómo están? Hola, bienvenidos. Es un placer. Es la esposa del señor Ibrahim, la señora Beyan y su hijo. Emre. Mi hijo. Mucho gusto. Mucho gusto. Yo soy Rami. Mi esposo. Es un placer. Fad Magul es mi cuñada y es la esposa de Kerim. Pero qué muchacha más hermosa. Bienvenidos. Tomen asiento. Disculpen el desorden. Hijo, dales el pescado. Aquí tienen. Tomen asiento. Llegó de pescar esta mañana y les trajimos pescado fresco. Muchas gracias. 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 Espero que vivan bien aquí. Vamos, mamá. Sí, vamos. Ah, ¿y ya se van a ir? ¿Tan pronto? Tómense el tiempo para acomodarse. Ya habrá tiempo de charlar. Sí, nos tomará un tiempo acomodarnos. El matrimonio fue muy rápido, así que dejamos muchas de nuestras cosas allá. Y algunas de las que trajimos se rompieron en el camino. No sé qué voy a hacer, pero pronto estará todo listo. Ya verán. Van a estar bien. Sí, por supuesto, tienes razón. Tienes razón. Tendremos que comprar otras a medida que pase el tiempo. No se preocupe. Tómense su tiempo. Gracias. Que tengan un buen día. Hasta luego, Ebenain. La vendremos a ver cuando necesitemos de su medicina. No hay problema. Los atenderé muy bien. Que tengan un buen día. Nos vemos. Gracias por venir y por traer ese pescado. Disfrútenlo. Mi hijo les traerá más. Que tengan un buen día. Vuelvan cuando quieran. Saludos a su esposo. Gracias. Gracias. Oh, ya está. Si tuviese otras hierbas, como las que había en la bahía, podría mezclarlas y sanaría más rápido su tobillo. No lo hagas. Solo finge para no trabajar. Pero si su pobre pie está peor, debe ser mentira. Ay, ella siempre hace lo mismo. Incluso me echa la culpa a mí. Mira, su ojo es brillante. No lo toques, te vas a ensuciar. Te dije que lo hicieras en el río, Rami. No puedes hacerlo aquí. Déjame limpiarlos aquí y los lavaré allá. Rami, oye. Ella tampoco trabaja. Hay mucho que hacer y ella jugando al doctor. ¿Qué está haciendo? Desperdice aceitunas. Quítate el hielo ahora. Mira, aquí traje mi mezcla especial de aceitunas molidas. Masajearé tu pie con ella y te sentirás mejor. No es necesario. ¿Por qué eres tan terca? No necesito su ayuda. Pero si yo solo quiero ayudarle a tu pie. Si no lo tratas, podrías sentir más dolor porque se pondrá peor. Si se fractura, ojalá que Dios no lo permita, vas a sufrir mucho más. Súbese pie. Vamos, te hará bien. ¿Te quitará el dolor? Ah. Muy bien. Con esta mezcla. Y mis masajes. Te vas a sentir mejor. ¿Ah? ¿Te duele mucho? Mira, Kerim, los vecinos trajeron pescado. ¿Qué pasó? Siguió a Munir. ¿Y qué tal si alguien más lo sigue? Sería muy peligroso. Ni Dios lo quiera. Y si alguien se entera dónde estamos, si continúas con... ... ... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.